Los lagros ocurren, ¿no? Sí, hablando de desarrollo infantil temprano, justo hemos abordado extensamente la importancia del afecto en los primeros días de vida. Y aquí tenemos a una heroína, una madre que nos ha dado una gran lección. Y tenemos que sentirnos orgullosos del equipo médico que la ha respaldado. Sabemos que son muchos doctores los que han estudiado minuciosamente este caso tan complejo que la naturaleza los ha desafiado, los ha retado. Les ha dicho, ¿estudiaste tanto? A ver, resuelve esto. ¿Qué pasó? ¿Ha pasado un viaje? ¿Qué tenían que resolver? Que eran unos siameses que se habían formado, unidos por la vejiga. Su madre, obviamente, con mucha ilusión los esperaba, pero no sabía cómo iban a evolucionar. Siomara está acá ahora, las personas que están pudiendo ver la imagen, los que nos están escuchando, ellos ya lograron ser exitosamente separados con una operación muy minuciosa. Pero Siomara, finalmente, no pasó días muy felices mientras ellos estaban unidos porque recibías muchas opiniones sobre el futuro de tus hijos. Bienvenida al programa y bienvenido también al doctor José Luis Apasa. Mabel, estamos acá concentrados con los dos niños. Sí, yo estoy muy entretenida aquí porque son dos niños maravillosos. Sí, yo decía que sí, que los milagros obran y muchas veces a través de los doctores, ¿no? Porque Siomara, yo me imagino tu angustia al enterarte que son niños siameses, cómo iba a ser su futuro, cómo iban a nacer. ¿Te imaginabas que ya los ibas a tener algún día así sanitos, separaditos? Sí, yo tenía fe en los doctores que podían separarlos. Fue difícil, pero lo lograron y ahora tengo mis hijitos acá. ¿Te asustaste mucho al principio? Demasiado. Cuando me enteré que venían siameses, solo pensaban que nacieran y tuvieran una vida independiente. ¿En qué meses de gestación te dieron la noticia y cómo te prepararon para esto? A los seis meses me enteré que venían siameses, pero ellos son siete vecinos. Nacieron a los siete meses, pero se me rompió la fuente y tuvieron que hacerme cesárea de emergencia también porque estaban malitos dentro de mi barriga y me iban a morir. Y me tuvieron que hacer una cesárea de emergencia. Él es Edgar, el más hablador. Ahí está jugando y jugando, es el más despierto. Me parece que Dominic está un poco dormido, probablemente porque el clima hoy está muy caliente. Yo lo encuentro reflexivo, observa, nos estudia, nos analiza. Aquí están ya separados y también mencioné que nos acompaña el doctor José Luis Apasa, que mencionábamos tuvieron un reto mayor, un desafío, un tema muy delicado que han resuelto satisfactoriamente. Felicitaciones, doctor, por el resultado de esta operación. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Definitivamente todo el trabajo realizado por el equipo médico, personal de enfermería y técnico de la institución, así como la gestión misma, brindió todas las facilidades para poder desarrollar esta proeza médica, que no solo representó un reto, representó un trasfondo social, familiar y psicológico que se tenía que resolver. Si bien hemos tenido la oportunidad de lograr esta proeza, creo que es más un milagro de Dios el que haya permitido lograr hacerlo. Doctor, cuando ellos vienen al mundo, ustedes ya pueden observar con mayor detenimiento si estaban compartiendo órganos. Ellos estaban unidos por la pelvis, pero compartían órganos. ¿Eso hizo más difícil su separación? Claro, los siameses son dos gemelos que en la formación en el vientre de la madre se forman porque alguna parte del cuerpo queda unida permanentemente. Pueden estar unidos por la cabeza, por el tórax, por el abdomen, pero en el caso de los bebés, se nacieron unidos por la pelvis inferior, que viene a ser la parte que comunica las piernas con el abdomen. Y anatómicamente lo que compartían era la vía urinaria y la vía digestiva. Quiere decir que por donde hacía la pila y el popó era lo mismo, era un solo canal. Entonces nosotros tuvimos que hacer un estudio muy profundo con imágenes, tomografía, resonancia. ¿Interconsulta a otros pediatras del mundo? Sí, hicimos algunas consultas. Hay un sistema que tiene la institución que se llama Telesalud. Establecimos una comunicación con todo un equipo de cirujanos que realizaron una cirugía parecida en Argentina y que nos dieron algunas pautas también para poder hacerlo. Muchos de nuestros médicos también han tenido formación aquí en el país y fuera del país y han podido intercambiar algunas opiniones. ¿Con qué fundamentos científicos determinan el mes oportuno para ejecutar tan delicada operación? Bueno, la verdad que no existen criterios estrictos, pero sí hablamos de un pronóstico. ¿Qué nos dice a los médicos que estos retos se pueden realizar, estos pacientes se pueden operar? La posibilidad de que puedan tener un corazón separado, un cerebro separado. Si el corazón es lo que comparten los bebés, se llaman siameses toracópagos y es el de peor pronóstico porque se tiene que sacrificar a uno de los bebés. Es una posibilidad. Y en esta operación, y perdón por la pregunta tan dura, pero los médicos se evalúan todo. ¿Había la posibilidad de que uno no sobreviva a la operación? Sí, existe esa posibilidad. En todo el mundo se reporta un siames cada 200.000 recién nacidos vivos y muchos de ellos, el 85% muere al nacimiento y algunos mueren intraútero. Estos niños tienen una misión en la vida de todas maneras. De todas maneras vamos a saber en un futuro más sobre Edgar y Dominic. Pero aquí no acaba la hazaña científica porque entiendo que ellos tienen que someterse a otras operaciones. Como todos los pacientes que llegan a la institución, ellos ya son como hijos para todos los médicos, para todo el equipo y tienen un acompañamiento a través de los controles en consultorio. Van a tener que ser evaluados permanentemente por los urólogos, los cirujanos, los traumatólogos, terapistas. Sí, hay muchas pautas para su relación. ¿Qué operaciones faltan? Bueno, la reconstrucción de la vía urinaria, los genitales, ver cómo van evolucionando sus caderas. Ahí interviene mucho traumatología y ortopedia y medicina física para su rehabilitación. Y de estos casos, doctor, unidos por la vejiga, como nos ha detallado, que es el caso de estos maravillosos niños que nos acompañan, gracias por traerlos a Xiomara, los pequeños. Hay muchos antecedentes en el mundo. Esto nos comentaba que unidos de cerebro y de corazón, sí, pero por vejiga, ¿es más común que los anteriores? No, cada uno son casos muy específicos, muy particulares y que los hacen cada vez menos frecuentes. Menos frecuentes. Menos frecuentes. Es raro. Este año en el mundo, por ejemplo, se reportaron, bueno, lo que salen las noticias como cinco casos. Uno en Pakistán, uno en Argentina, otro en Costa Rica. En Europa también se presentan estos casos. Pero quiero resaltar que en el país tenemos la tecnología y los recursos humanos capaces de poder resolverlo. Claro que sí. Y aquí Dominic y Edgar son testigos de eso y, por supuesto, Xiomara también. Xiomara, ¿cómo te estás organizando? Porque sacarlos adelante a los dos son muy demandantes. Además, tienes que estar pendiente de otras cosas que te han prescrito los médicos, ¿no? ¿Cómo te has organizado? ¿Tienes algún tipo de ayuda? Bueno, mi mamá y mi tía me han estado ayudando porque sola no puedo. Es imposible. Cuando yo estaba unidos, ahí sí podía ir sola, pero como ya cada uno es independiente, sola es un poco más difícil. Dos bebitos es bien difícil. Y además tienes que tener conocimientos de enfermería para las ondas y tener mucho cuidado para que no hayan infecciones, ¿no? Claro, como he estado internando 11 meses con ellos, entonces ya he aprendido, me han enseñado los doctores, todo cómo limpiarle. Se busca padrino ahora, ¿no? ¿No eres de la Amazonía, Xiomara? Yo soy de Lima. ¿De Lima? Sí. Ah, ¿y tienes ancestro amazónico? Ninguno. No, ninguno. Y toda tu familia está acá, tus tías, tu mamá. Todos, todos. Son las que te están ayudando y todos están en torno al cuidado de estos dos maravillosos niños que es un milagro de la vida. Los milagros existen y esta mañana se llaman Edgar y Dominic. Muchas gracias, Xiomara. Doctor, muchas gracias a usted y felicitaciones a todo el equipo médico. Gracias a Fátima también. Del Instituto Nacional de Salud del Niño y a Fátima por tener sus brazos. Que ha hecho de tía. Fátima es nuestra productora, ya la conocieron. Y Fátima tiene una niña de nueve meses, ¿no? Dos meses menos que ella. Y eso los niños lo sienten, ¿no? Porque mira qué felices están con Fátima. Sí, están familiarizadísimos. Doctor José Luisa Pasa, muchas gracias y nuevamente felicitaciones a todo el equipo. ¿Cuántos médicos finalmente conformaron el equipo? Más de 40 médicos. Más de 40 médicos. Sí, sí. Y más de 300 recursos humanos que desde que llegaron al hospital estuvieron al cuidado de ellos. Felicitaciones. Es bueno saber que hay niveles, hay profesionales médicos de un gran nivel en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. 11 y 28 estamos en RPP. Confianza por todos los médicos.